Tanto resolver el misterio, tu amor No te eres cortada, no te eres calabra No tienes corazón No me da mi tristeza, no me da mi visión Es un recalzado, no me da mi mano No tienes corazón, no me da mi mano No tienes corazón, no me da mi visión No tienes corazón, no te eres calabra 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 El silencio fue en el amor, si estén con este sonido, no confío. En tu fin, contigo, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón. La noche de la mente me alucinó 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 La noche de la mente me alucinó